Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Cracks si lo que ustedes quieren es ver este partido suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido y así que si tú no te quieres perder este partido de repechaje suscríbete ahora mismo a nuestro canal Así es amigos en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales tú podrás disfrutar de este partidazo así que amigos si no te lo quieres perder ve dándole like a este video también también ve suscribiéndote a nuestro canal ya somos más de 500 mil suscríbete que es gratis y activa la campanita Y bueno cracks el equipo de Puebla recibe este domingo al equipo de las chivas en cancha del estadio Cuauhtémoc Así es cracks este partido se va a jugar este domingo y dará inicio a las 4.30 pm 4.30 de la tarde para que lo anoten se programen y no se lo pierdan Así es amigos y es que las chivas rayadas del Guadalajara por fin regresan a la acción y lo harán de visitante ya que visitan al equipo de Puebla Así es amigos en esta ocasión las chivas van a contar con todos sus jugadores y bueno el día de hoy amigos yo traigo el jersey de la selección mexicana con el número 10 de Alexis Vegas y bueno Ya veremos si el día de hoy anoto un gol y mi pronóstico personal es que el equipo de chivas avanza hasta los cuartos de final con dos goles de Alexis Vegas Cracks el equipo de chivas viene de perder ante el equipo de Cruz Azul mientras que el equipo de Puebla también viene de perder ante el equipo de la América Y bueno cracks el partido de repechaje entre el equipo de chivas y el Puebla lo podrás seguir por la señal en vivo de ma por la señal de Azteca Deportes Y también ma por la señal de tu DN esto quiere decir que lo podrás ver totalmente en vivo por el canal 13 de Azteca Deportes Y también por el canal 2 el canal de las estrellas y dará inicio a las 4 pm hora del tiempo del centro de México Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like en este video y sin más que agregar nos vemos para un próximo video